Estamos siguiendo de cerca el huracán Sam, que aún se está moviendo por el Atlántico. Hoy vamos con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robres. Carlos, cuéntanos cuál es el pronóstico. Adelante. Nicole, Sam continúa siendo monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes en las aguas abiertas del océano Atlántico. Ya no es tan intenso como previamente se estaba mostrando durante este fin de semana. Hay que resaltar el hecho de que esta perturbación, si se fija en las imágenes satelitales, ya no luce tan impresionante. No obstante, continúa siendo un huracán categoría mayor, con vientos de 125 millas por hora y ráfagas aún más fuertes. Si se fija, va a continuar durante los próximos cinco días como un huracán intenso, todo producto de lo cálido que se encuentra en las aguas del océano Atlántico. La buena noticia es que debería esquivar el arco de las Antillas Menores y de igual forma la isla de Bermuda, los efectos en esas localidades marejadas, pero no impacto directo. Lo impresionante de esta temporada es que se han desarrollado ya 19 tormentas, 7 huracanes, 4 intensos. Y si lo comparamos con lo que ha ocurrido durante los pasados 30 años, ¿saben qué? Las tormentas están corriendo 181% por encima de lo que es normal. La cantidad de huracanes, 143% y la cantidad de huracanes intensos, 182. Esto muestra y ejemplifica lo activo que ha sido esta temporada de huracanes. Y todavía esto no acaba aquí. Sí, existen dos perturbaciones monitoreadas por el Centro Nacional de Huracanes. Se ubican en el Océano Atlántico con un 80% de oportunidades de desarrollo. Así que el Caribe aún debe estar atento a lo que pudiera estar ocurriendo durante los próximos días. La temporada no finaliza hasta noviembre 30. Así que todavía nos quedan varias semanas. Vamos a estar muy atentos. Ojalá la madre naturaleza se mantenga calmada. Así mismo y muy alejado.